muy buenas tardes aquí información sobre semana 1 el open flip aquí está toda la información en la agenda unidad 1 instrucciones igual que la semana pasada es importante registrar su blog y no lo han hecho antes sigo registrando todos los blogs para que aparecen aquí en el sitio están las ligas de los post de otros próximamente voy a poner como un botón de aleatorio aquí información de que tienen que hacer pues ahí están las instrucciones estoy grabando el vídeo ahorita semana 1 charla jueves a las 7 o miércoles a las 7 si quieres llegar con nosotros en inglés entonces voy a compartir esta semana para muchos que son bilingües las dos ligas espero que no se confundan entre los dos pero bueno ahí está la información sobre lo que quiero que investigamos en la semana sobre el primer pilar de flip que es aprendizaje invertido y flexible ahí está la definición es una liga al definición ahí en fliplearning.org adelante en buscarlo y unos post perdón están en inglés estoy bateando para encontrar más información en español si tienen sugerencias adelante en compartir conmigo y puedo agregarlo aquí o en otros foros ahí está información de brian bennett uno de sd y otro de es un vídeo de youtube que compartió erika en la primera instancia de ese curso hace muchos años y me gustó el vídeo aunque no es específicamente flip tiene mucho que ver con ambiente y más información si están en blogger es importante no me mandas eso de blogger blog post porque eso no me da la liga la liga está aquí si das clic aquí puedes dar cuenta que te da un url que es como tu nombre o algo punto blogspot.com eso es tu dirección de blog que necesitamos para el curso si estás en wordpress.com ahí estás navegando haciendo su wordpress y puedes dar cuenta eso es la liga técnicamente si me pasas esta liga aquí arriba no pasa nada porque puedo interpretarlo es esa parte aquí eso es lo que necesito para ver tu blog en wordpress si estás en medium da clic en tu usuario aquí y ese usuario te da la liga y es esa liga específicamente aquí entonces cualquier pues estilo de blog favor de no usar wix y otros sitios porque la verdad no funciona muy bien su sistema de rss para que funciona con nuestro curso y aparece tus posts aquí realmente necesito un tipo de blog estándar que sea blogger o blogspot a wordpress o medium ok y voy a publicar con ustedes tengo una liga en facebook con un post en el grupo de flip learning network de facebook para que podamos hacer un hilo de discurso les invito a visitar blogs de otras personas y hacer comentarios por visitarlo y tener idea de que ser ustedes mismos y que más poner comentarios y participar en twitter con el hashtag con flip y espero que tienen una excelente semana y cualquier duda nos pueden contar muchas gracias